de las autoridades de ampliar el horario de expendio de bebidas alcohólicas en los bares y centros nocturnos justamente al comenzar la Semana Mayor, el padre Milciades Florentino Párroco de la Catedral de Santa Bárbara llamó a la población a mantener la prudencia durante el azueto. Florentino habló en esos términos luego de concluida la tercera misa crismal de este Santo Martes celebrada por el Obispo Monseñor Francisco Osoria en la que fue bendecido el óleo rosa. El Departamento de Estados Unidos dio a conocer su informe anual sobre derechos humanos en el cual afirmó que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron algunos abusos. Wilkin de la Cruz nos tiene detalles. Para justificar su informe el Departamento de Estado de los Estados Unidos citó que hasta octubre del pasado año la policía habría matado 41 personas, pero se desconocía la cantidad exacta de ejecuciones extrajudiciales. Dijo que las cuestiones importantes incluyeron informes creíbles de homicidios, ilegitimidad o arbitrariedades por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno. Uno de los casos fue la trágica muerte a tiros de los esposos Joel Díaz y Elizabeth Muñoz en marzo pasado. Ellos regresaban a casa tras participar en un evento de su iglesia y supuestamente fueron confundidos por una patrulla de la Policía Nacional. Otra violación fue la muerte de Leslie Rosado tras rozar una motocicleta de un agente de la policía y dejarlo abandonado. Este luego la persiguió y cuando la alcanzó le disparó frente a su hija. Además, el informe de Estados Unidos se hace eco de supuestos tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes por parte de la Policía Nacional y otros agentes del gobierno, incluyendo detención arbitraria e injerencia en la privacidad. Ahí fue citado un caso en La Vega, donde familiares de una persona denunciaron que fue golpeado y dejado abandonado por la uniformada. Igualmente revelaron que la impunidad fue un inconveniente dentro de la policía, pese a que el gobierno trabajó para abordar problemas relacionados. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N. En Tu Dinero esta noche, con la llegada de la Semana Santa, las ventas se han dinamizado en las principales arterias comerciales de la capital, aunque algunos de los clientes se quejan por el alza de artículos que utilizarán durante el feriado. Carolina Oleaga nos cuenta más. El azuato por la Semana Mayor ha producido un incremento en las ventas de artículos utilizados en playas, ríos y piscinas, de acuerdo con comerciantes de la Avenida Duarte. Tú sabes que para esta temporada compras muchas cosas para playas, compras bebidas, compras ropa, compras comida. Esperamos que siga como el lunes, que se ha estado vendiendo bastante bien. Aunque los precios que tienen en sus artículos generaron quejas entre algunos compradores que este martes visitaron la concurrida avenida para obtener los accesorios, los clientes consultados afirmaron que durante el feriado por la Semana Santa viajarán al interior del país. Ando buscando un traje de baño y me voy a llevar una crema que necesito, ¿me entiendes? Porque me voy a broncear mucho y si Dios lo permite, vamos a gozar bávaro. Mejor me había quedado en Jaina porque tienen el mismo precio, igualito. Sin embargo, no todos saldrán de la ciudad durante el azueto por la Semana Mayor, pues algunos indicaron que prefieren pasarlo en familia disfrutando de las tradicionales habichuelas con dulce. Comer habichuelas con dulce es una tradición de todos los dominicanos. No se puede quedar eso. No, mi plan es quedarme en mi casa, con mi familia y vine a comprar algo para la Semana Santa. Además de la compra de trajes de baño y bebidas alcohólicas como parte de los preparativos para sus vacaciones, decenas de mujeres acudieron a la Avenida Duarte para realizarse peinados especiales. De acuerdo con comerciantes, durante el Viernes Santo, las principales tiendas de esta avenida permanecerán cerradas. Carolina Oleaga, Noticias S.I.N. Gracias.